Extrañame Aunque maldigas mi cariño Extrañame Aunque no entiendas mi destino Porque me vas a querer por siempre y para siempre No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Extrañame Cuando te ofrezcan una copa Extrañame Cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres muy feliz Con ansias de vivir Extrañame 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 Cuando te ofrezcan una copa Extrañame Cuando te besen en la boca Cuando te digan como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres muy feliz Con ansias de vivir Extrañame 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 XT